Estoy en Ichiwilkakoto, distrito de Yamellin. En estos momentos estoy viniendo con mi papá, él tiene 93 años. Sigue, estoy cabalgando, caballo, como si nada. Tiene una fortaleza. Ya ahí, ya me imagino. Lúcido mi papá. Con su caballo. Y acá está. ¿Puedes ver este modo? Si pues. La cebada, excelente calidad, ven que tenemos la cebada acá en Ichiwilkoto. Coto. Ahí vamos, rumbo a Yamellin. Ah, este es un atardecer. Yo más adelante voy a montar mi burro también. Acá tengo ya a disposición. Ya, hasta pronto amigos. Adiós. Adiós. Adiós.